¿Qué es el compromiso de trabajo? 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 Porque sabemos que si el trabajador está bien, trabaja más tranquilo, más contento y pone más esfuerzo. Eso es natural y es lo que buscamos, pero también hay que ver cuál va a ser la situación económica del país. Esperemos que la Argentina siga manteniendo el modelo productivo de inclusión, de inversión pública, porque el municipio tiene que ver la generación de trabajo con la inversión. Y también con la actividad comercial, productiva y de construcción del municipio de Quilmes, en lo que hace también la feira privada, porque ha habido una gran inversión en tantas empresas productivas, industriales como comerciales, muchísima apertura de comercio y también en la construcción. Así que si eso se sostiene, la actividad va creciendo, van a hacer mejor la recaudación, las arcas del municipio, que van a redundar en más servicios y también mejores condiciones para los trabajadores. Vende, ¿se puede decir que Quilmes es uno de los municipios que mejor tiene al empleado municipal? Sí, eso gracias a tener un intendente que conoce al trabajador y es del movimiento obrero y ha logrado que el básico de Quilmes esté entre los dos o tres mejores.